Voy a gritar con ira, no hay temor A pesar de cómo me sienta en el interior Quizás yo prefería solo estar Tal vez quería que estuviese siempre a mi lado En mi mente empiezo a imaginar Largas calles en la oscuridad Me pregunto cómo es que llegué aquí Ya lo he olvidado Lo encuentro, lo pierdo, no sé por qué sucedió De alguna forma iluce mi corazón La ira, sonrisas, tristezas sin ni un valor De alguna forma iluce mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Lo encuentro, lo encuentro, lo encuentro No sé por qué sucedió Lo encuentro, lo encuentro, lo encuentro